Hola, hoy instalaremos y desinstalaremos Ubuntu 18.04 junto a Windows 10. Para empezar, iremos a la página de Ubuntu donde podremos descargar el fichero de instalación. Como yo ya tengo el fichero descargado, lo cancelaré. Una vez descargado el fichero de instalación de Ubuntu, descargaremos un programa que se llama Yumi. Este programa lo usaremos para poder instalar Ubuntu desde un pendrive. Podrás encontrar los enlaces en la descripción del vídeo. Una vez descargado, ejecutaremos Yumi y lo empezaremos a configurar. Para empezar, indicaremos la unidad del pendrive. Luego indicaremos que queremos formatearlo totalmente, por lo que perderemos todos los datos. Y la distribución de Ubuntu, en nuestro caso. Seleccionaremos Ubuntu y luego buscaremos la imagen. Que nos hemos descargado antes. Hay que indicar este clic para que nos aparezca. Descargas. Bionic. Lo seleccionamos. Y luego, Yumi tiene una opción que es persistente. Que es para indicar si quieres que cuando tú utilices esta distribución, los datos se graben. Y que espacio vas a necesitar. En nuestro caso, cero. La creación del pendrive con la distribución de Ubuntu, tarda entre unos 8 o 10 minutos. Lo que pasa es que yo he acelerado el vídeo para que vaya más rápido. Una vez que acabe la instalación de Ubuntu en el pendrive, le indicaremos que no queremos instalar ninguna otra distribución. Ya que Yumi permite instalar más de una distribución diferente en el mismo pendrive. Podemos ir al pendrive. Donde podremos ver lo que nos ha instalado. Como podemos ver, aquí están los ficheros de configuración de la distribución de Linux de Ubuntu. Que ocupa 1,39 gigas. Bueno, reiniciamos el ordenador. Para que empiece a arrancar desde el pendrive. Para que arranque desde el pendrive, tendréis que haber configurado la BIOS. Los ordenadores de hoy en día ya viene configurado por defecto. Por lo que no tendrías que hacer nada. Lo primero que nos pregunta es el idioma y si deseamos instalarlo o probarlo. Nosotros lo instalamos directamente. Indicamos que actualice Ubuntu a la última versión y que instale el software adicional. Bueno, hay diferentes tipos de instalación. En nuestro caso nos interesa junto a Windows 10, pero podríamos instalarlo del de cero. Eliminando totalmente Windows 10 o indicando nosotros que distribución queremos. En nuestro caso, con Windows 10. Indicamos que parte va a ser para Windows 10 y que parte va a ser para Ubuntu. Como yo tengo poco espacio, indico que 30 gigas son para Windows y el resto para Ubuntu. Necesitamos que guarde los cambios. Necesitamos que continúe. Indicamos dónde estamos, la zona horaria. Indicamos que guarde los cambios. El teclado. En nuestro caso, español. Y luego creamos nuestro usuario. Y la contraseña del usuario administrador. Podemos indicar que al arrancar nos solicite la contraseña o que inicie automáticamente, en nuestro caso automático. La instalación realmente tarda más de lo que estáis viendo, pero yo he acelerado el vídeo para que sea más cómodo para todos. Podemos ver las novedades, que son las mismas que la distribución 17.10. Bueno, nos dice que reiniciemos, le damos a reiniciar y ya lo tenemos instalado junto a Windows 10. Ahora lo veremos. Cuando arranque veremos un menú donde aparecen las opciones. Antes de que arranque Ubuntu desde el disco duro, tendremos que desconectar el pendrive, que es lo que nos está diciendo este mensaje, y que presionemos Enter. De esta manera arrancará desde el disco duro y no desde el pendrive. En el menú que nos aparece podemos ver que hay la distribución de Ubuntu y también hay Windows 10, entre otras opciones de Ubuntu. Nosotros seleccionaremos Ubuntu para ver que se ha instalado correctamente. Pero a mí siempre me surge un problema, y es que se queda como colgado. Entonces hay que arrancarlo de otra manera para solucionar este problema. Normalmente no suele pasar, pero por si os pasa, lo podéis hacer. Hay que darle a opciones avanzadas. Opciones avanzadas para Ubuntu. Recovery Mode, la segunda opción. Aquí nos aparecerá un menú que veremos en breve, donde tienes diferentes opciones para recuperar. Nosotros le damos al resumen directamente, que es la que nos interesa, que arranque. Aquí ya te está avisando de que reinicie la pantalla de inicio de sección. Vale, lo que tendrás que hacer. Y que, bueno, te viene a decir que es por los gráficos. Entonces, una vez arrancado, sin iniciar sección, le damos a reiniciar. Le damos al botón de apagar. Y reiniciar. Y ahora, cuando reinicie, y reiniciará en Ubuntu normal, sin problemas. Y ya podríamos trabajar en Ubuntu. Pero bueno, ahora nos interesa ver Windows 10, por lo que vamos a reiniciarlo nuevamente. Y arrancar con Windows 10. Seleccionamos Windows 10. Como podéis ver, al seleccionar la opción de arrancar con Windows 10, nos empieza a arrancar Windows 10. Lo que vamos a ver, una vez arranque Windows 10, es saber cómo han quedado las dos distribuciones. La de Windows, más la de Ubuntu. A nivel de particiones. Y si por cualquier motivo no nos gusta Ubuntu, pues vamos a proceder a su desinstalación. Indicamos que queremos ver las particiones. Crear, formatear particiones del disco duro. Seleccionamos la opción. Y podemos ver que tenemos tres particiones. Dos son de Windows. La unidad C. Y la zona reservada. Y la otra es la de Ubuntu. Y podemos ver su tamaño. Entonces, si no queremos Ubuntu porque no nos ha gustado y ya nos hemos cansado de él, pues nos cargamos la partición. Eliminar volumen. Eliminamos la partición. Y le indicamos a la partición de Windows que la queremos extender. Siguiente. Y cogerá todo el tamaño por defecto. Siguiente. Finalizar. Y podemos ver que ahora es de 49 gigas. Perfecto. Entonces, reiniciamos. Apagamos. Reiniciamos. Y aquí viene el problema. Que como el arranque era de Ubuntu, hemos perdido el arranque. Y no podemos arrancar Windows 10. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con el CD de instalación de Windows 10. Una vez que arranque el CD de instalación de Windows 10, nos dirá el idioma. Siguiente. Reparar el equipo. Solucionar problemas. Símbolo de sistema. Y pondremos las siguientes instrucciones. Que os las dejaré también en la descripción del vídeo. A ver si me acuerdo cuáles son. Vale, esta era correcta. Luego. La fix boot. Me parece que no hacía falta. Vale, no. Esta no hacía falta. Entonces es la. Debe ser la review. Ya está. Con esto sería suficiente. Salimos. Salimos del CD de instalación de Windows 10. Y podemos ver que arranca Windows 10 sin necesidad del menú de Ubuntu. Por defecto. Si te ha sido útil el vídeo, no olvides de darle a me gusta y suscribirte. Y esto es todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!